No creo en religiones, pero creo en el amor No creo en los marcianos, pero creo que existe un dios Me encanta el chocolate, tengo alor y al camarón No traigo acompañante, no me afecto al corazón No entiendo de política, soy fan del rock and roll Sé que me critican por ser como yo soy No vivo en el mañana, yo vivo en el día de hoy Que digan lo que quieran, yo soy como yo soy Oh, sí, esa es mi vida Sí, así me moriré Sí, esa es mi vida Sí, así me moriré